Yo soy Ventana, pa' todo lo bueno Informativo Municipal Los concejales municipales de Ventanas en representación del alcalde Patricio Rutia entregaron los premios a los estudiantes de las instituciones educativas que fueron partícipes en algunas actividades de las fiestas cantonales pasadas El día de hoy concluimos con la entrega de todos los premios a las instituciones educativas que participaron tanto en comparsas como en carros alegóricos Terminamos con la unidad educativa Ventanas pero hemos cumplido con el compromiso que adquirimos con el distrito conjuntamente con nuestro alcalde Patricio Rutia que como se dice, misión cumplida, palabra cumplida Nosotros preocupados por la educación de los ventanenses en conjunto con el alcalde, ahorita la compañera Jacqueline Córdoba aquí en la presidenta de la comisión de festejo hemos hecho realidad, entregándonos premios a los diferentes centros educativos Se han premiado tres categorías que había, ¿cierto? En esas tres categorías había tres puestos Primero, segundo y tercero Por ejemplo, el carro alegórico era 500 había tres puestos de carro alegórico y de las categorías abiertas, la cuarta y la categoría tres puestos de cada uno Primero, segundo y tercero Docentes y demás autoridades educativas de las instituciones Manuel Córdoba Galarza Adolfo Jurado González Unidad Educativa Ventanas Carmen Yepes Isidro Ayora, entre otras Agradecieron la entrega de premios a los estudiantes que ganaron por sus habilidades Pues esto servirá como estímulo por el buen desempeño en sus destrezas que demostraron los niños y jóvenes estudiantes Agradecerle al señor alcalde por los premios del carro alegórico y las comparsas Nosotros ganamos, a ver, comparsas, carro alegórico en el plazo típico, en los clubes concursos de oratoria, de ortografía Está cumpliendo y estamos recibiendo la premiación Sí Es una motivación para los chicos Y bueno, yo creo que más que todo el trabajo que se hizo para las ventiladas de Ventanas fue un trabajo de equipo Nos han hecho entrega del premio a la comparsa del colegio agradeciéndole a la ilustre municipalidad de Ventanas al señor alcalde, al señor alcalde, al señor alcalde por este premio Los premios que los chicos se ganaron al participar los de los concursos culturales Cumpliendo con lo ofrecido el alcalde de Ventanas, Patricio Urrutia junto a los concejales municipales continuarán trabajando por la juventud estudiantil de Ventanas para forjar nuevos profesionales en la provincia de Los Ríos pa' todo lo bueno ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.